¿Qué es la calidad de los estudios y condiciones de los becarios? ¿Qué es la calidad de los estudios y condiciones de los becarios en Cuba? ¿Qué es la calidad de los estudios y condiciones de los becarios en Cuba? ¿Qué es la calidad de los estudios y condiciones de los estudios y condiciones de los becarios?